Estoy allá en Bélgica y vine acá para poder renovar un poco, venir a Madrid, estar con mi familia, mi mamá, mis hermanos, poder recargar energía y retornar para allá el 2021 con todo el campeonato. Allá se terminó más o menos, ya casi finalizando el torneo, se canceló por el COVID, así que con ansias para volver a retomar otra vez. Bueno, me decías antes de comenzar la nota, recuperándote una lesión lamentable de las más duras que puede sufrir una deportista de este tipo de actividades, en hockey, la rotura de ligamentos es durísima y lleva un largo tiempo de recuperación. ¿A vos todo este parate te vino bien dentro de todo el medio vaso lleno por verlo así? La verdad que sí, como decía anteriormente, la verdad que estoy muy contenta del hecho de que se haya cancelado. Alpenas me lastimé, empecé como rápido el tema de operación y recuperación, así que a full con eso. La verdad, como decías, es una de las lesiones que a cualquiera de las más dolorosas, yo creo. Más que nada porque la recuperación es súper larga, son siete meses, que es como empezás a caminar, después trotar y después empezar a correr. Así que es complicado, más que nada por uno que es súper deportista y que quiere como tener ese roce y correr, salir a correr y andar. Así que bueno, nada, con paciencia y de a poquito ya voy cuatro meses de recuperación con ansias de volver a correr. ¿Cuánto tiempo ha llegado allá en Bélgica jugando así al buen nivel? Sí, hace ya un año, más o menos un año completo de que fui y vine, son tres meses y tres meses. Los torneos allá son diferentes que acá, más que nada por los tiempos. Así que ya hace un año que estoy allá y bueno, con ganas de continuar, ¿no? La verdad que una experiencia súper importante para mí, súper linda y aprovechándola al máximo. Seguro. ¿Con qué nivel te encontraste cuando partiste? ¿Con qué expectativas ibas? Y si cumpliste con esas expectativas al llegar a un mundo nuevo, ¿no? Totalmente distinto, idiosincrasia, cultura, bueno, el deporte también. Como decías, el tema de la cultura es súper diferente, el idioma también, cenar a las 8 de la noche, no salir tanto. No tenemos ese trato como es acá de juntarse con amigos y demás. Yo venía de acá a un nivel bastante duro, yo jugaba en el Metropolitano de Buenos Aires, así que lo disfruté un montón. Iba con un nivel de exigencia súper importante. Allá me encontré con algo más tranquilo. Por suerte nos fue a nivel personal súper bien y en el equipo también porque pudimos ascender. Así que, bueno, justo me lesioné, no pude continuar el tema de ese ascenso, pero con ganas de continuar y nada, está muy bueno, la verdad que disfrutándolo a full.